Bienvenidos hoy vamos a hablar sobre lo que es la investigación en la psicología social un tema muy importante dentro de la materia o dentro de la asignatura de psicología social aprender cuáles son los métodos de investigación que usan en psicología mejora el razonamiento de las personas en torno a los acontecimientos de la vida real y de la información presentada en los medios de comunicación y de otras fuentes en primer lugar cómo se realizan las preguntas o cómo se formulan las preguntas dentro de una investigación en psicología social las ideas que impulsan la investigación provienen de cualquier parte lo que son experiencias y observaciones personales, reports noticiosos y otras investigaciones que se hayan realizado las bases de datos electrónicos dan acceso a información diversa tanto en la literatura como en fuentes de índole un poco más general otra parte importante que va dentro de la investigación en la psicología social son las hipótesis y las teorías para realizar una investigación lo primero que tenemos que hacer es formular la hipótesis es un paso clave hacia la planificación y la realización de las investigaciones dentro de lo que es la psicología social las teorías son más específicas que globales y dan lugar a investigaciones capaces de respaldar o de refutarlas otro paso importante es la investigación básica y la investigación aplicada cuál es la diferencia de estas dos el objetivo de la investigación básica es aumentar la comprensión del comportamiento humano en este caso cómo se comporta el ser humano dentro de la sociedad dentro del grupo dentro de su trabajo dentro de los compañeros o en alguna empresa donde esté trabajando cuál es el objeto de la investigación aplicada es aumentar la comprensión de los acontecimientos del mundo real y contribuir a la solución de los problemas sociales en esta investigación es muy importante porque nosotros como psicólogos sociales vamos a conocer realmente cuáles son los problemas que se dan en nuestro mundo en nuestra sociedad para nosotros a su vez dar la solución a estos problemas cómo vamos a solucionar estos problemas supongamos un ejemplo el alcoholismo nosotros ya investigamos cuáles las consecuencias por las que la gente toma una vez que ya tenemos esas consecuencias ya tenemos todo eso cómo vamos nosotros a dar solución a ese problema dentro de lo que son los pasos o lo que es la investigación vamos a ver tres o cuatro pasos de lo que es investigación uno de ellos es la investigación descriptiva los psicólogos sociales registran que con frecuencia o de manera las personas suelen pensar sentir o comportarse de formas muy diferentes yo me conforme me comporto de forma diferente hacia mis otras compañeras la investigación de experimentación la investigación requiere dos conclusiones muy claras primero control del investigador sobre los efectos ocurridos en el estudio y otra una asignación aleatoria de los participantes a las condiciones con frecuencia los experimentos sean realizados en un laboratorio de manera que los investigadores puedan tener control sobre el contexto y sean capaces de evaluar las variables con mucha precisión otro experimento que es muy importante también es el experimento de campo este es efectuado en entornos del mundo real es decir fuera de un laboratorio la meta análisis combinación de resultados de varios estudios la meta análisis emplea técnicas estadísticas para integrar los resultados cuantitativos de diferentes estudios una vez que se ha hecho una investigación sacamos todos los datos y esta parte de la meta análisis es en el momento que uno hace cuadros estadísticos o que uno hace diferencias entre lo que se ha investigado y lo que uno ha pensado que puede salir de esta investigación entonces se realizan cuadros estadísticos en base a todos los datos que uno tiene cuáles son porque es importante la investigación en la psicología social cuáles son los valores dentro de la psicología social los valores morales establecen estandes que imponen límites de conducta en la psicología social o en la investigación cuando vamos a realizar una investigación primeramente no los participantes tienen que saber a que se van a meter o que le vamos a investigar siempre y cuando yendo con una ética y respetando lo que ellos decida si aceptan o no aceptan participar de esta investigación hay otros puntos de vista en cuanto a la relación entre valores y ciencia algunas personas consideran que pueden existir ciencia completamente libre de valores otras tratan de minimizar la influencia de estos sobre aquella y algunas más afirman que los valores deben ser reconocidos y estimulados como factor importante de la ciencia siempre va a ir el valor y la ciencia nunca la podemos dejar a un lado porque los valores son muy importantes dentro de una investigación porque como ustedes saben se trabaja y se investiga con seres humanos hasta aquí se ha terminado con este capítulo muchas gracias y nos vemos en una próxima y nos vemos en la próxima